Hola que tal amigos del Youtube sean todos muy bienvenidos una vez más al canal nos encontramos aquí con nuestro amigo Max y bueno esto que es Mad Max y vamos a continuar con la aventura a través de el territorio de Pinkai donde nos encontramos ahorita con la bueno la la fortaleza esta que le ayudamos a bueno venimos a ayudarles porque estaban a punto de caer así es que vamos a hablar con Pinkai a ver que misión nos da que misión secundaria nos da y de ahí nos vamos a dirigir hacia hacer la misión de Jet que teníamos pendiente que más tenemos aquí tenemos una reliquia y no creo que haya chatarra pero bueno vamos a seguir avanzando antes que nada muchas gracias a todos por el apoyo y bueno no olviden dejar su like pongan sus comentarios y si les gustan los videos suscríbanse al canal muchas gracias muchas gracias de todo corazón eh bien aquí está a ver que nos dice gracias el tiempo ha llegado para nosotros para desamparar no hay como para poder caminar para Gas Town yo me mando a los jóvenes a ir a ir a su vida a la gran boda a la gran boda al contra del conocimiento van a pulgar, y a morir pero no nos estamos usando pulgar nos vamos a construir un pezbo en una con disser en rueda con una cédita para찍ar la hua ¿Por qué me estás diciendo esto? Creo que podrías ayudarme Por un precio He encontrado una ventaja Sé dónde comprarlo Pero no cómo Como recompensa Treasureros de los días de la antigüedad Todavía está buried dentro de las nubes y ruines A los suyos les falta una buena vela para su Dune Vessel Scrotus ha puesto un enorme recolector de rocío en un campamento cercano Tiran Lash usando una vieja Una vieja lona publicitaria Consigue la lona para Pinkai Recompensas Una foto de reliquia que muestra un alijo secreto de neumáticos Todo a su tiempo Bien Perfecto Entonces tenemos varias misiones que debemos de hacer Para Para esta Pinkai Tenemos esta misión Y para nuestro amigo Jet También tenemos más misiones Tenemos para este Guts ¿Cuál teníamos para Guts? Fea Corazada No recuerdo de qué se trataba eso Pero La siguiente misión O ahorita no hay misión Ahorita no hay misión Vamos a ir Oh bueno Hay que ir hasta acá Misión de historia Entonces vamos a ir aquí Y luego de ahí vamos a viajar hasta Guts Town Bueno Bueno sabes que mejor no Vamos a hacer algo Vamos a hacer otra cosita Vamos a hacer esto aquí Aunque está súper lejos Pero vamos a hacer eso porque Necesitamos subir un poquito más de nivel Si necesitamos subir un poquito más de nivel Para poder ir hasta Guts Town Y también necesitamos subirle nivel al carro Al auto Y bueno Si vamos a hacer algunas cositas extras Por el momento Esta es la manera de no tardarnos mucho Wow Mira No traigo nada para la manejada Hay que empezar a limpiar terreno Ya brother Porque necesitamos subirle nivel al auto Ya que pues hay turbo Y hay este A más cositas O necesitamos las defensas También Porque si no Cada vez que nos enfrentemos a los enemigos Nos van a Nos la van a liar Nos la van a hacer de pedo Podemos subir aquí arriba Creo que sí Bien Vamos a saquear este Vamos a saquear este lugar rápidamente Aquí habíamos andado ¿En serio? Ok Es por acá Aquí habíamos venido Brother Si me acuerdo Si me acuerdo que habíamos venido acá Y me hacía Me hacía falta una reliquia aquí No perdón Una parte de chatarra Y que era la que estaba arriba Y que era la que estaba arriba Si no me equivoco Wow Nice Bien Bien Ok Usted no se va a caer tan fácil Ahí está Ahora Ahora En serio Brother Ahora 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 Es todo Bien Bien Buena Perfecto Eh ¿Dónde estaba La La chatarra Que nos hacía falta Allá arriba Está Mírala Y ¿Cómo llegamos Hasta ahí? Vamos a ver A ver si podemos llegar Eh No estoy seguro No Wow Aquí no hay nada Hay una escalera Del otro lado Oh no 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 Hay una bajada Desde arriba Ok Perfecto Y luego Tumbamos la escalera Ok Eso me faltó La otra vez Que anduve por acá Mira Mira esta Bien Perfecto Bien Listo Brother Listo Listo bro Se acerca Una tormenta Busca Refugio No Wow Te golpeaste Bien 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 Wow Wow Tormenta en serio bro Wow Mira los rayazos Oh me pegó bro, me pegó un rayazo Ok, pero me muero bro Aquí hay comida, aquí hay comida Wow, en serio Quería agarrar la comida Mira, otra vez En serio, vamos a decir Buena Mira Me van a matar, bro Me muero, me muero Puta madre me morí, bro Te digo, por eso necesito ir a mejorar el personaje Ok Bueno Regresamos hacia el territorio De Pinca y bueno Y vamos a hacer esto, verdad Así que está lejísimo, ¿sabes qué? Voy a viajar hacia acá Bien, listo Ahora sí, vamos a seguir entonces Hacer la misión que tenemos que hacer Bien, estas misiones secundarias nos van a ayudar mucho A tratar la manera de agarrar más este Agarrar más este Mejorar a Max, pues Wow Wow ¿En serio? ¿Eso es lo que quieres? ¿No tengo balas? Bueno Es un campamento, eh Es un campamento, bro Y me están haciendo mierda, men Y déjalo ahí, bro Luego venimos por ese campamento Luego venimos por ese campamento, eh Bien, llegamos Bien, llegamos Bájate, bro Bájate a luchar Ah, come on, brother Siempre le fallo Bien, listo Siempre, siempre le fallo, bro Vamos a tomar un poco de agua Ah, me la tomé toda, eh Bueno Bien, brother Perfecto Misión secundaria Me falta una más Pero voy a agarrar Ah Voy a agarrar este chatarra Pensé que tenía cero de chatarra Pero no Ahí me parecía cero Pero luego se puso el número Bien Es todo, bro Ok Vamos a destruir este Vamos a dejar eso Para la paz Vamos a ir acá Voy a hacer Algunas regiones secundarias No necesariamente No necesariamente La podemos hacer todas Pero vamos a hacer Y no La mayor parte De misiones secundarias A ver si aquí podemos Encontrar agua O algo de tomar Esa ahí arriba Vamos a encontrar agua O algo de comer Bien Bien, es por acá Wow Mucho cuidado, eh Con mucho cuidado, Max Bien Bien Despacio Despacio Tranquilo Tranquilo Ok Aquí hay chatarra Más chatarra Listo Listo, brother Munición Bien Una munición De francotirador Eso es lo que ocupábamos ¿No hay agua aquí? No No, no No hay Bien Qué bien Aquí hay más chatarra Mira Perfecto Si nos encontramos Algo así A medida Vamos Bueno Por el camino Nos encontramos Un campamento O algo así Nos podemos Este Nos podemos parar A hacerlo Eh Solo que hay que De tal manera Que no me maten Muchos Wow De tal manera Que no me maten Porque luego Se carga Se tarda mucho En cargar Y todo eso Tienen bien protegida Eso es lo que Lo que no me maten No me maten Que no me maten No me maten No me maten Bien Ole Bien Bien ¿Eso querían? A ver Sean Boker Repara el auto por favor Bien 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 Listo Eso como lo odio cuando me golpean, brother Toma Bien, listo Tranquilo, tranquilo, brother Tranquilo, tranquilo, John Bucket Bien, mucha agua hay aquí, que bien Listo, cantimplora llena, vida llena No sé si necesite combustible, ahorita vamos a ver Vamos a ver si necesitamos combustible Llenar tanque Anda lleno, bro Bien, seguimos con nuestro recorrido Hacia, ajá Wow Me queda una bala nada más Un abanico, bien Perfecto Vámonos Aquí hay otro campamento, mira Wow Yeah, no pues wow No pues wow, pues vente para acá Toma Se quita Míralo Bien Vaya Me pego al último Bien Bien, perfecto Me alcanzo a pegar al último Bien Chatarra Listo Perfecto Vámonos de aquí Ok Ok, agua también Pero vamos bien Wow Wow Vámonos de aquí Porque ahí hay un campamento Pero hay snipers Mira hay de todo aquí, bro Está muy difícil ese campamento No debe estar muy difícil Pero Wow 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 Vaya Me gaste la bala de puro gusto Vámonos de aquí Porque me matan Wow Y este lugar Mira Un sniper aquí arriba también Aquí está un espantapájaros Wow Wow Me disparan Me disparan Aquí está Esta área aquí está llena de De todo Los snipers De todo Listo Vamos a dejar la chatarra ahí Porque si no me matan Mira Que me matan Esto va a funcionar Perfecto Vámonos de aquí Misión del Erial completada Polvos somos Jet tiene acceso a los recursos necesarios Para expandir sus operaciones con pólvora Y empezar a negociar con Gut Este proyecto también es muy Se me Se es muy beneficioso También se También me es muy beneficioso Jet tiene una misión disponible en realidad Ok Proyectos de armería disponible Bien Ok vamos a ver que tenemos Aquí hay mucho Muchas cosas que hacer Guts Tiene una Misión que es Fe acorazada Y este jet También tiene otra misión Que es No me la marca ahí ahorita Ok Tenemos Que ir hasta acá Brother Hasta Gastown No podemos viajar rápido hasta acá No Ok Entonces Pues vamos a hacer la misión secundaria de La misión secundaria de Gut Oh pero si podemos viajar hasta ahí Bien Perfecto Proyecto de armería listo para su construcción Montón pequeño 500 cuesta este Oh No bro Lo hice No importa Un gran favor para Guts Bien Esta cantidad decente de chatarra Ha ayudado a la fortaleza Que la A que la fortaleza Crezca Perdón Me quedo sin dinero Me quedé sin dinero Depósito de agua Necesitamos uno más Bien 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 Vamos a ver que quiere Guts Vamos a ver All around us The grounds were covered In wet salty water Full of life My people believe This water will come back to us On our day of reckoning And then we must be ready We must patch our ship together Make her whole once more Do you believe that They need to cling to it Now personally I see an acute necessity To armor this wreck up Prepping for the wave of man scum Which will soon come crashing down The war boy army Lord Scrotis Back from the dead Help me get the steel I need Now not the brown rotted sheets of wafer you find out here But real prime steel With that I can reward you an armor or scrap And find plenty extra To fix up my hole Bien Bien Listo Gutsa Necesita Acero de buena calidad Para arreglar Los desperfectos De su fortaleza Crees Cree que puede Dar con material Cree que puedes Dar con material Adecuado En los túneles Que hay En el este Al este Desbloquea la mejora De blindaje De chasis Ok Fea corazada Hay que hacer esa Brother Oh Hay que hacer esa Pero también hay que ir hacia Hacia Jit Hacia Jit A ver Hacia acá Perfecto Recompensa de media munición Completada Bien Cada vez que entres aquí Me van a dar Este munición Bien Y tú ¿Qué tienes? Todo el polvo Que necesitamos Cómo Para traer ¿Tú realmente quieres Poner blanco En las manos De nadie De nadie De nadie Que no Scrotus Necesito que abrir Una pasión En los barrios Para mí Para enviar Caravanes Me enviaste Una de esas Trabajas de combustible Y lo sacaremos Con explosivos Debería hacer Un gran cajón En esa pared Deberías Deberías A tu shooter Y los barrios También Bien Jugando Con fuego Busca un camión De combustible Para que Hielo Llene De Explosivos Y luego Usarlo Para hacer Volar Un punto De acceso A Dead Barren Recompensa De un proyecto De armería En la fortaleza De Pincai Y Deed Deed Friar Bueno Deja ver Aquí necesitamos Una más Lo bueno sería Equipo de chatarra Lo bueno sería Hacer como La del agua Brother Esa si estaría bien Pozo petrolero Granja de gusanos Esta bro La de agua O la granja De gusanos También Para comer Cuando vengamos Acá Bueno Perfecto Tenemos varias Misiones Ok Que tenemos A ver Objetivo De la misión Del arial Llévale El camión De combustible Y esta es Vea los túneles Del este Ok Y tenemos También esta Que es Vea el campamento De Tyrant Lash Vamos a hacer eso Para llegar Hasta Gastown Ok Ok Con cuidado brother Con cuidado Ruta de convoy descubierta Ok Pero los convoys ahorita no podemos hacer Creo mucho porque Necesitamos agarrar más mejoras para el auto ¿Verdad? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien, bro! ¡Vamos, qué caída de frames! Esto no va a ser fácil. Vamos a ver qué dice este camarada. Bien, perfecto. El campamento de Tokdok. El campamento está construido dentro de unas ruinas industriales y se utiliza para torturar a los moradores del erial y convertirlos en federales. Lo defiende el Tokdok Pick Sticker. Los espías dicen que no resiste bien los pinchos. Fuerte perímetro de defensa, dice. Hay una entrada secreta a la derecha de la puerta principal. Ojo con lo feral del sótano. Utiliza la tirolina para salir rápidamente. Recompensa de información guardada en el registro. Ok, perfecto. Vamos a dejar el episodio aquí y en el siguiente capítulo le vamos a dar una probadita. O vamos a intentar. Vamos a intentar a ver si podemos entrar ahí a ese campamento, brother. Tenemos que matar a Tokdok, pero es que ahorita no andamos muy fuertes, que digamos. Pero bueno, no olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante de todo, suscríbanse al canal para más contenido. Así es que muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima, amigos. Aquí los dejo con Max, mira. ¡Gracias por ver el video!